Desde este 25 de mayo, la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo reactivó sus actividades comerciales con un sistema de categorización de ingreso de animales para evitar la aglomeración de personas. Luis Alcibar, administrador de Azugán, expresa que la asociación está tomando en consideración todas las medidas de bioseguridad para preservar la salud de quienes ingresen. En todo el juez cantonal, el protocolo de bioseguridad, que como ustedes están viendo, creo que estamos cumpliendo con todo lo que está plasmado, escrito. Los agremiados expresan que durante el tiempo que estuvo cerrada la feria, no pudieron generar ingresos económicos, por lo que la apertura es un alivio para ellos. Los ahorros que siempre uno se tenía un capitalito, pues siempre se, casi ya se los ha terminado, y por eso estamos nuevamente queriendo iniciar en este negocio que siempre nos ha dado de comer toda la vida. Poco, poco, pero hay que darle también, porque ya son como más de dos meses que estábamos sin trabajar, pero por ahí se ha comprado y se ha vendido también, pero poco comerciante. Agrocalidad estuvo presente en la apertura de la feria para verificar que los controles y protocolos de bioseguridad se estén llevando a cabalidad. Al ingreso de Azogán, todas las personas deben firmar un acta de responsabilidad, en la cual se estipula que la asociación está tomando todas las medidas de bioseguridad para proteger la salud de quienes ingresan a la feria. El horario de atención será de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Los días lunes se comercializará bovinos con destino a camal, los martes toretes y vacunas de engorde. Los miércoles le corresponde el turno a porcinos y equinos, los jueves vacas flacas, vacas de crías y terneros, y los días viernes estará destinado para una desinfección general de la feria. Se estima que diariamente ingresen alrededor de 500 personas.